Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos hoy en un leyendo comentarios express. Así que dicho esto, let's go. Aquí está, Don Jalino que dice, para mí el crazy más difícil. ¿Cuál? ¿El pájaro? Bueno, pues. A ver, sinceramente para mí creo que es el hacha y si no es el hacha puede ser incluso el tank cat, digamos. Creo que para mí son los más difíciles, pero bueno. Si Jalino dice que para él es él, pues bueno. ¿Qué mierda es esta? Bueno, Mon comenta en... No lo sé. Por lo tanto, como no lo sé, lo vamos a traducir. Ya está. Traductor. Y yo queriendo hacer un speedrun, weón. Mira esto. ¿Te parece un speedrun esto? A ver, yo sé que el traductor de Google no es exacto, pero... ¿Cuál era la necesidad, idea? ¿En qué idioma está? En japonés, supongo. Sí, japonés. No sé qué estoy haciendo aquí. Maravilloso, increíble. Le voy a comentar en japonés, la verdad, ya que estamos. Vamos a ponerle... Yo tampoco. ¿Qué dirá lo otro? No lo sé. Mientras no diga algo extraño. Ahora hay un gato llorando, maravilloso. Entra. Entra luego. Gracias Lucero por participar del video. Perfecto. Eh... ¿Qué comenta aquí? Es que es increíble, ¿no? ¿Qué juego de trolls? Ja, ja, ja. Le voy a comentar... Sí. Que si no, Yoko era... Un. Vale. Es que algo me acuerdo, algo me acuerdo. Tuve algo de Kanji, la verdad, no recuerdo mucho, pero bueno. Algo. Algo había. Algo había. Eh... Ni yo entiendo lo que puse. Ah, la canción. Maldito juego ese del cat... el del... ¿cómo se llama? el Mario Cat? Cat Mario no sé qué chucha Cat Mario, ¿no? algo así. Bueno, la canción es pegajosa o pegadiza como dice ella, bueno. Voy a estar pegado con la música. Increíble. ¿Dime qué escribí bien? Perfecto, increíble. Seguimos. A ver, Maxi, en el lore de Deoni. Yo veo seis visitas. Pues... ok. No, en realidad es un decir. Yo siempre digo, hay que hacer esto por cuatro visitas, realmente. A ver, es raro que tenga un video con cuatro visitas. Realmente no lo sé. Voy a revisar si hay algún video con cuatro visitas. Que no sea de los miembros, porque sí hay cuatro miembros o a veces hay menos. Entonces, probablemente algún video de miembros sí. Pero un video del canal como tal con cuatro visitas, difícil. Sobre todo, porque si lo encontramos, ya no va a tener cuatro visitas. La persona que lo encuentre va a nacer cinco. Ya entonces se fue a la mierda la teoría, pero bueno, en fin. Siguiente comentario. Dice, ¿cómo dices cincuenta y diez? Dijiste cincuenta y diez. Dije cincuenta y diez, ¿realmente? Bueno, ni lo recuerdo. La verdad es que ni lo recuerdo. Así que, si dije cincuenta y diez, pues soy tonto y ya está. O sea, tampoco... y yo asumo que es por eso que me ven. Digamos, por bonito no es. Por buen jugador tampoco. Yo creo que es porque soy idiota. Y yo creo que por eso siguen viéndome. No creo que haya una... Tercera razón que alguien diga, pues... Sí, la verdad. A ver, yo te veo porque eres guapo. Sería raro que alguien me viera porque soy guapo. Y sería raro que alguien me viera como pro player porque evidentemente no lo soy. A ver, en Pokémon tal vez sí, pero este es un video de GD, por lo tanto es como un poco absurdo. Así que no lo sé. Seguimos. Con Malepony Magia. Mon, que dice... Mientras más avanzado en las misiones se va expandiendo hasta que llega la última misión, la cual casi ya... Ah, lo del mundo de Discord. Pues sí, a ver. Sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Se refiere al mundo de que solo tiene misiones por tiempo y ya. Y al llegar a la última misión creo que es muy difícil y ya está. Pero bueno. Tiempo al tiempo. En el Reino Cambiante, donde están Trixie, Starlight, Disco y Torax, solo se puede ir haciendo las misiones que te piden una tras otra. Vale. Es lo que dije yo recién. Pero cuando las misiones se acaban, se puede volver al Reino. Aún se está en espera de que saquen alguna actualización que añada algo para hacer en ese Reino después de terminar sus misiones. Ah. O sea, terminas las misiones y no hay nada. Es curioso. Pero... A ver, el juego tiene seis años. O sea... Que en seis años no hayan sacado nada es curioso, pero... Es probable. Es probable que saquen algo para ese mundo, la verdad. A mí me apetece, realmente. Yo estoy recién empezando, por lo tanto... Mientras más cosas hayan a mayores, así como... Más gameplays tengo del juego a futuro. Entonces... Que fue lo que no pasó con GD, por ejemplo. Siempre hago la comparativa. Porque GD se estancó en... No salía la 2.2. Entonces no había nada nuevo. Entonces era como... Y bajar, y bajar, y bajar. En cambio el juego, si van sacando cosas a mayores... El juego tiene un progreso. Podrá haber más jugadores, menos jugadores, estar de moda, no estar de moda. Pero el juego va a ir subiendo. Lo mismo pasa con The Battle Cat. The Battle Cat, mucha gente lo critica. De hecho hay un video muy pronto de eso en mi canal. Porque hay muchas críticas al respecto del juego. Pero el juego es un juego larguísimo. Bueno, es un juego muy difícil a mayores. Porque si tú progresas... Rápido. Como lo he hecho yo, por ejemplo, con mi cuenta secundaria. Aún así llega un punto donde no puedes pasar. A no ser que te toque farmear, y farmear, y farmear. Porque es obligatorio. Y si no lo haces, no avanzas. Es imposible avanzar. ¿Te gusta o no? Es así de simple. Así que bueno. Vamos con otro comentario de Chris. Que dice... En Sweet Apple Acres hay cuatro huertos de comida para animales. El de zanahoria, el de lechuga, el de maíz y el de trigo. Ok. Todos se compran con diamantes en la tienda. Como el que había seleccionado. Vale. O sea que básicamente para los conejos sí me sirve el de zanahoria. Ok. Ok, ok. Me gusta. Vale. Básicamente. O sea, el de zanahoria me sirve. Perfecto. Te recomiendo ir viendo en las tiendas los personajes que se debloquean con materiales. Hacer lo que ya tienes. Vayan haciendo trabajo y generen esos materiales. Ah, sí. Algo así vi que me habían recomendado en Discord también ellos mismos. No sé si Mon o Chris. Pero de que hay unas misiones específicas de ciertos personajes que te dan recompensas para desbloquear, por ejemplo, a Raymond Dachos, a Rarity. Que son de las principales que me faltan. Entonces, vale. En eso me centraré. La verdad. Bueno, Mon que dice... Para conseguir las zanahorias tienes que comprar el huerto de zanahoria. Vale. Hasta ahí llegamos. Cuando ya tengas los diez conejos te pueden dar dos gemas. Oh, o sea que es un farmeo de gemas. A diferencia de los otros negocios que son farmeos de dinero. Pues me gusta. Sí. A ver. Debe ser difícil que crezca porque las gemas se compran. Digamos. Entonces, no creo que sea algo tan roto como para... Vale. Así que bueno. Pues... ¿Tú qué quieres? ¿Quieres salir el video o qué? Se viene a acostar aquí. Mira la cámara. Mira para la cámara. Ya, acuéstate. Se va a acostar aquí. Porque le gusta mi pijama. Básicamente. Suele dormir en mi pijama. O quiere atacar mi yogur. ¿Quieres atacar mi yogur? Pobre de ti. Es mío. Bueno, seguimos. Mon. Que bueno, ya le respondí. Digamos. Y que comenta en el directo que... Buah. El directo de que me fui al baño. Se dice que seguimos esperando que vuelva del baño. Ay, Dios mío. Increíble. Bueno. Luis. ¿Luis? ¿Quién es Luis? Luis. No sé quién es Luis, pero bueno. La esquizofrenia está fuerte en la intro, mi compadre. Igual me eché el pollo porque soy entero pavo. Pero estoy... Pero soy como el vino. Pero de la peor calidad. No sé quién es Luis, la verdad. Pero por lo que dice, vale, básicamente. Me eché el pollo porque soy entero pavo. Básicamente es como que me... ¿Qué es echar el pollo realmente? Sé que es una frase chilena, pero no se ocupa mucho hoy en día. O debe tener un sinónimo chileno también de otra manera. El por qué soy entero pavo es porque soy tonto, básicamente. Y... Pero soy como el vino quiere decir que... Mientras más viejo, mejor. No sé quién es, debe ser un suscriptor antiguo, la verdad. ¿Un chimbombo? Pues... Ok. Ok, dije. Escribe. Puto teclado. Vale, perfecto. My Little Pony. My Little Pony. Maravilloso. Increíble. In this together. In this together. Ya está. In this together, manso fluke mi hands. Y mi... Perdón. Tenía que hacerlo. Era necesario. ¿Cuál es el fluke realmente? O sea... Perdí todo el rato en el final, en la dual final, que es lo único difícil de señalar realmente. Pedazo de nivel, está para covearlo. Buah, dije. 15 likes. No sé, no he visto cuántos tiene, pero 15 likes y... Hay cobertas a mierda. Puede ser. Yo realmente no quiero que lleguen, pero si llegan, pues bueno. Voy a tener que covear esa canción. Barlit. Ok. ¿Se podría pasar el juego sin internet? Ah, el de Battle Cat. Es interesante, de hecho. Me gustaría hacerlo, pero sería difícil. Digamos. Sería muy complicado. A ver, yo creo que Pay2Win se puede, pero... No sé. Y Tasty, que fue a quien le hice la entrevista. Eres un grande, gracias, bro. Ahí, comenten en la entrevista, gente. Comenten, porque hay mucho que comentar sobre la entrevista. No solo la de Tasty, sino que la mayoría, entonces... Así que, bueno. Y aquí terminamos el spin run, el spin run, no puedo fijar el comentario, bueno, lo haré desde el móvil, la verdad. Así que, ¡pum! Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Adiós.